Hola gente, como... Hola gente, hoy les hablaré de un tema muy polémico, la soledad, un sentimiento tan natural, pero asimismo muy horrible. Miren, yo he experimentado la soledad de muchas maneras. Desde pequeño me he sentido un poco solo, pero yo sé que no estaré solo. Tengo a mi familia, a mis amigos, etc. Pero miren, desde los 11 o 12 años que me han estado dejando solo en mi casa, y la verdad está bien, pero a veces llega un punto donde dices, Oye, los extraño, y lo malo es que en vacaciones ha sido más común, porque mis papás siguen trabajando, así que ya sea en las mañanas o en las tardes, me quedo solo. Y sabes, después de un tiempo, no está tan chido. Saben, la primera vez que recuerdo que me dejaron solo, fue cuando mi papá fue a un Oxxo. Lo recuerdo también, porque lloré demasiado. Lo peor es que mi papá me dijo, pero lo recuerdo porque eso me pasó cuando estaba yo solo. Después me acuerdo que pasó lo mismo. Pero con mi hermano más pequeño, yo me acordé de cuando me pasó lo mismo. Y entonces decidí calmar a mi hermano. Es lo que yo hubiera querido cuando me pasó eso. Y sí, tengo hermano menor, pero no vivo con él, pero eso es tema para otro video. Pero miren, la soledad es un sentimiento muy feo. Sentir que no podrás hablar con nadie es muy feo. ¿En serio? Miren, los humanos somos sociales por naturaleza. Evolucionamos para eso. Oh, Dios nos creo así, lo que tú creas más. Pero el hecho de que nacimos para vivir en sociedades es un hecho. Y el hecho de estar solo se siente antinatural porque así es. Te sientes débil y sin una motivación real. Puede que tengas estímulos externos como los videojuegos o la comida. Pero te pregunto algo. ¿No es mucho mejor una comida o una partida? ¿Con amigos? Una parte de ustedes diría, no, prefiero estar solo. Y yo les digo, ok, veamos cuántos años puedes vivir así. Y tal vez sean demasiados, pero habrá algo desde el fondo que se sentirá vacío. Y si tú te sientes solo amiga o amigo o lo que sea, recuerda, la salud mental es igual de importante que la física. Chao.